...y 7 minutos, 21 grados la temperatura actual. Vamos a pasar a otro tema muy importante que tenemos para compartir y para profundizar hoy en nuestro programa y que les contábamos al principio también, que tiene que ver con la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en la dictadura, Leo. Sí, porque este jueves se va a comenzar a excavar en un edificio del Correo, en la Ciudad Vieja, que durante la dictadura fue un estacionamiento del Palacio Esteves, donde funcionaba la Presidencia de la República. Este caso tiene como tres etapas. Un sanitario haciendo un trabajo en ese edificio en los años 90, encontró restos humanos, o dice haber encontrado restos humanos, haberse asustado y haber hecho su trabajo de sanitaria dejando esos restos cubiertos por el piso del sótano del lugar. Luego, años más adelante, en los años 2000, en la primera presidencia del Frente Amplio, contó eso al arzobispo Sturla, a Javier Miranda. El caso tuvo algún pequeño avance, hubo unas reuniones de la Secretaría de Seguimiento de Derechos Humanos para el pasado reciente con la detección del Correo, se fue al lugar, se observó, pero nunca se excavó. Hoy va a, muchos años después, hacerse una excavación en el lugar para chequear el testimonio de este sanitario y para hablar de ello recibimos, y de otros temas también, a la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Con qué expectativa van a hacer este trabajo que esta persona tan largamente venía reclamando? Bueno, es una expectativa relativa, digamos, ¿no? No es este un lugar que haya sido un escenario represivo, como los otros escenarios donde se está trabajando. No obstante lo cual, en la medida que hay un dato y que hay una precisión y, bueno, se ha avanzado en esto, siempre es nuestro deber ir verificando cada una de las hipótesis en la medida de lo posible. En este caso es posible porque hay precisión, hay determinación del lugar y el testimonio es directo. Entonces, bueno, lo hacemos en nuestra competencia de acuerdo a la ley. ¿Cómo es el trabajo concretamente? ¿Cómo se va a realizar? El trabajo se va a llevar adelante por el equipo antropológico que trabaja en búsqueda. Son ellos los que trabajan con sus instrumentos. En este caso es un espacio reducido, es una antesala de un baño. Y, bueno, hay que levantar el piso y, bueno, y luego ir descubriendo, levantando el terreno palmo a palmo hasta llegar a, o por lo menos, toda el área que está indicada por la persona que ha informado, ¿no? Eso lo hacen, como digo, los antropólogos, en este caso con un martillo neumático y luego también con pequeños instrumentos, o sea, porque en realidad es el espacio reducido justamente. En otros lados se trabaja con grandes máquinas. Claro, completamente distinto, ¿no? Sí, claro. La persona, este sanitario, ayer se lo pregunté de vuelta para poder hablar con usted con propiedad. Él dice que quiere estar ahí, que querría estar ahí en el momento, por un lado, para asegurar que el lugar es el lugar que él vio, digamos. Y, por otro lado, porque le da garantías como que su denuncia es tratada con la corrección, en fin. Bueno, en fin, es su deseo. Y, de última, es el que informó también y que hace años que viene como diciendo hagan esto ahí, que yo lo vi, que hay algo ahí. ¿No tiene derecho a estar ahí? Bueno, en general, los antropólogos, empecemos por el principio. La institución es una institución estatal. Acá es el Estado el que está trabajando en el trabajo, en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Los antropólogos son funcionarios de la institución, contratados. Y, obviamente, todo esto está en el marco de una media cautelar judicial, como en otros lugares donde se está trabajando. En caso de que hubiera algún tipo de arresto, se convoca inmediatamente al Poder Judicial, a la Justicia, para que verifique y continúe las actuaciones en la órbita judicial. De manera que no lo distingue de otras actuaciones donde se han habido hallazgos. El trabajo de los antropólogos es un trabajo técnico donde, bueno, tienen sus etapas, tienen su forma de actuación y es importante, la cautela mismo justamente es para evitar que haya personas extrañas que puedan modificar o alterar de alguna manera el espacio donde se está trabajando. Eso rige para todos los lugares. La desconfianza o las ciertas dificultades que tenga el informante en cuanto a la actuación no deberían existir en tanto y en cuanto la institución recibe la información. Él fue al lugar más de una vez. En la segunda ocasión fue conmigo y con los antropólogos. Lo enseñó el lugar sin ningún tipo de dudas, porque además hizo el trabajo y dice, bueno, ustedes sigan el caño de donde está, es eso exactamente. No es un lugar tan amplio que pueda haber tanta posibilidad de errar en cuanto a la información. Y bueno, cuando se logre encontrar lo que él informa que está, que veremos si está, por supuesto, eso lo van a determinar los trabajos, los antropólogos van a convocar para que se vea esto. Pero en realidad siempre se trabaja en forma reservada. O sea, lo que usted dice es que no va a haber una excepción en este caso permitiendo la participación de esta persona. Y en realidad no cabría, no cabría porque no hay razón para ellos, eso es lo que quiero explicar, porque en otros lados se trabaja igual. La información que le daba también, aparte de los restos socios, tenía que ver con que él vio una especie de calabozo en el lugar, incluso símbolos vinculados a la política. Sí, claro, pero eso no es parte de lo que nosotros estamos trabajando. Usted va a trabajar en el agujero de los restos socios. Vamos a buscar en el agujero de los restos socios, exactamente. Cuando Leo publicó el artículo en la diaria, a partir del cual se conoció esta información, una de las dudas que quedaban era cómo es el proceso y por qué se había dilatado tanto en el tiempo ir hasta allí. Hay una parte que no les compete a ustedes en la institución, porque de hecho están trabajando sobre el tema desde mediados de 2019. Pero bueno, ¿cómo es el proceso una vez que le llega la denuncia y por qué se requiere tanto tiempo? Pensando en las características de este caso concreto, que es un lugar muy acotado, donde supuestamente es fácil ver si lo que él dice que está allí, está allí o no. Claro. Bueno, esto tengamos un poco de cuenta lo que ha pasado a lo largo de la historia. No, nosotros tomamos esta actividad a partir del 2019, como bien dices, luego de un trabajo que se ha desarrollado con anterioridad por otros equipos, otros grupos de trabajo, donde se ha ido recibiendo información. Entonces, esa información ha sido la que ha guiado con anterioridad el trabajo en otros lugares, bueno, que ha logrado el hallazgo de algunos restos, y bueno, el punto de tantos años de estar buscando focaliza especialmente en que no tenemos la información de quienes cometieron esto, o sea, por lo menos quienes los enterraron. O sea, si nosotros tuviéramos la información, si quienes ocultaron los cuerpos dijeran dónde los ocultaron, esto se resolvería rápidamente, porque nos iríamos al lugar y los encontraríamos. Pero el problema es que tenemos información indirecta o información difusa. Entonces, cuando recibes esa información, tienes que chequearla, tienes que verificar, tienes que buscar otros datos más para ver si esa información es parecida a otra, si hay otros testimonios, porque, a ver, recibimos información de todo tipo. Si fuéramos a buscar a todos los lugares donde nos dicen, bueno, estaríamos dando vuelta un montón de espacios. Entonces, abajo del casino de oficiales, abajo del busto de Artigas, en la entrada del pantallón tal, o debajo del piso de la panadería, montones de lugares, muchos que en realidad uno dice, bueno, pero esto, ¿qué más hay además de esto? Porque dice, busquen debajo del casino de oficiales. Listo. Y tú vas y dices, no, porque es una información anónima que me vino de que alguien dice, busquen debajo del casino de oficiales. Entonces, genera, por un lado, una destrucción, porque obviamente tienes que bajar ese edificio, o por lo menos abrir un boquete, recursos, y después dices, bueno, en realidad no hubo nada, tapemos todo, sigamos. Entonces, para poder trabajar con seriedad, lo que tenés que hacer es decir, buscar, bueno, además de esa información, ¿quién la aporta? ¿Qué vínculo tiene? ¿Por qué sabe de tal cosa? ¿Estuvo vinculado con ese lugar? ¿Cuál otra persona puede aportar lo mismo? ¿En qué fecha o en qué etapa temporal ocurrió? ¿Quiénes podrían ser los que estuvieran ahí, si ahí fue un lugar de detención? O sea, es hacer un contexto histórico para poder desarrollar una línea de investigación, o sea, que eso es una línea de investigación justamente, para llegar luego a decir, bueno, esto es un lugar de búsqueda. Ahora, en este caso concreto, perdón, Nico, pero es puntual, a ustedes hoy les parece un lugar que vale la pena hacer este esfuerzo, que tampoco es tan grande parece, y durante años no se hizo, digamos. Bueno, eso no es algo que yo pueda responder. Quería preguntarte si... Corté a Nico y... Perdón, ay, sí. Perdón, porque viene a cuenta de esto. Hace unas semanas entrevistamos al antropólogo José María López Más a propósito de otro tema, pero sobre el final de la entrevista hablamos de este asunto, y él volvió a insistir sobre un lugar donde supuestamente sí hay, o él entendía que había información concreta, si no me equivoco son unos galpones del servicio de materiales y armamentos, en el cual la pregunta venía con la acción de si había existido o no había existido la operación zanahoria, y él hablaba de que, bueno, había información que daba cuenta de que algunos cuerpos se podrían haber ubicado allí debajo de unos galpones, donde él dice que cuando dejó de trabajar en 2014, de hecho, ya había medidas tomadas para iniciar las excavaciones allí, y que eso no se ha hecho hasta el día de hoy. Ese caso concreto, ¿cómo es que se está manejando? Bueno, en el SMA, es una unidad compleja militar, está el SMA, el ex batallón 13 y el brigada de comunicaciones. Todo hace un predio muy grande, donde se ha excavado prácticamente casi de todo, digamos, lo que es predio sin edificación, y luego también alrededor de los polvorines, los que son los espaldones, etc. Ahí en el SMA está ubicado el galpón, el galpón donde tenían las personas detenidas, lo que llamábamos el 300 Carlos. Y ese dato que menciona el antropólogo López Más, sí, lo conocemos, él nos lo ha transmitido y está dentro de los elementos que verificaremos y que veremos cómo lo abordamos. Ahí hay lugares que siguen estando cautelados, específicamente los polvorines, porque vamos a aplicar la técnica del georadar por el equipo de antropólogos forenses argentinos en próximos días. O sea, ¿eso se va a aplicar el georadar en los próximos días? ¿En esos casos, en esos lugares concretos? En los polvorines, en los del galpón todavía no, pero podemos conversarlo y ver si lo incluimos. ¿Y no se había hecho ya eso con los georradares? ¿Cómo? ¿No se había hecho ya una exploración con georradares así? Con georradares se había hecho en otros lados, en los polvorines todavía no. Ahora... Es lo que ha quedado cautelado para pasar. ¿Y en el galpón no se había hecho con georradar? En otro galpón creo que sí, en otro galpón, porque también hubo, o sea, informaciones acerca de los galpones y que los pisos eran altísimos y por tanto había cuerpos debajo, eso hubo y también se investigó. ¿Pero no llegó a la instancia de excavar o de buscar eso? En un lugar sí se excavó, específicamente no había nada. No había nada. Porque además... O sea, la anomalía la detecta, pero no define y puede ser incluso peor aún que pudiera haber restos y que no los detecte. O sea, es una técnica que ayuda, claro. No es exacta. Pero en el caso del SMA, del Servicio de Material y Armamento, ahora la próxima excavación o la próxima búsqueda que van a hacer con georradar va a ser allí donde usted menciona, en los polvorines. Los polvorines. No en otra parte. Podemos considerar eso también que planteaba López Más. Ahora viene el equipo de antropología forense y podemos considerarlo porque es un espacio más. ¿Cautelado por cuánto tiempo queda eso? Cautelado hasta que terminemos de hacerlo. Ah, ok. De todos modos se renuevan las cautelas. Esas cautelas son antiguas y antes se cautelaba sin plazo. Ahora se cautela a plazo y se renueva. Pero haciendo la aclaración de que ustedes están involucrados en el proceso desde 2019, López Más dejó el trabajo en 2014, pero ¿qué es lo que explica que no se haya ido hacia ahí en ese lugar concreto pensando que la convicción y lo que él ha insistido en el tema no es de cualquier persona, es alguien que había estado directamente involucrado en el proceso? Entonces uno podría especular, bueno, hubo un cambio de estrategia y eso dilató que ese lugar no fuera tan prioritario. Ahora ya desde 2014 han pasado un montón de años, ¿no? Sí, bueno. Ah, yo hablo de 2019. De entre 2014 y 2019. A ver, las hipótesis acerca de lo que pasó con los restos de los detenidos desaparecidos siguen abiertas. La existencia o no de la operación zanahoria es algo que está en el escenario. Nosotros no descartamos ninguna hipótesis y trabajamos en busca de lo que sea, o sea, de los hallazgos. Buscamos restos o buscamos evidencia de la operación zanahoria. Buscamos todo, no podemos descartar nada. Entonces esa información que plantea López Más, bueno, está dentro de una hipótesis que es lo de la operación zanahoria y que ocurrió luego con los restos del desenterramiento y luego ocultamiento en otro lado, que también requiere de una serie de elementos que puedan indicar que esa acción ocurrió, porque a ver, por lo que se afirma, es, bueno, se desenterró en cierto tiempo, a fines de la dictadura e incluso parte de la época ya de los primeros años de la democracia, que eso genera también, es una operación de riesgo, por decirlo de alguna manera. Es algo que hay que desarrollar en todo caso con la tolerancia de las autoridades de la época y luego volver a enterrar en otro lado teniendo presente si lo estás enterrando o ocultando en un lugar que no es de tu dominio. Los espacios de dirección de cada unidad, de jerarcas militares son muy específicos y tienen determinadas reglas. Entonces, hay que ver si eso hubiera sido posible. No podemos perder de vista que esto es una situación muy anómala. O sea, fueron homicidios y ocultamiento de cuerpos. Aún en lo que ha sido el desarrollo del terrorismo de Estado, que fue una serie de vulneraciones de derechos humanos, esto sigue siendo una cosa anómala. Y en la medida que uno habla con militares de diferentes tiempos, ninguno se vincula directamente o trata de decir, bueno, esto era Nahumalo. Los propios militares retirados hoy día lo dicen. Esto era algo de algunas personas que hicieron una cosa que fue fuera de lugar. Y esto, o lo compartimentado, de manera de que en definitiva no es algo que hubiera estado en la estructura misma del terrorismo de Estado. Entonces, partiendo de eso, uno tiene que leer cuáles serían las posibilidades de lo que hubiera pasado luego. Sin perjuicio de eso, nosotros buscamos cualquiera de las hipótesis. Sí, sí, desarrollamos el trabajo para encontrarlos, sea una cosa o sea la otra. En todo este camino de búsqueda, me gustaría saber, tú decías hace un rato que les llega mucha información y que hay que chequearla, en fin. ¿Han podido comprobar que parte de esa información que les llega es falsa de manera intencional, como una forma de hacerlos desviar el foco, perder el tiempo? Sí, en general, no comprobarla, pero uno puede darse cuenta. Hay elementos que indican. Claro, a veces viene alguien y le dice, ustedes están buscando en tal lado, no busquen ahí, ya no van a encontrar nada, vayan a la otra punta. Entonces, bueno, mirá que en este lado es justo donde tengo información. Claro, no se lo decimos, pero es como esas cuestiones que vos empezás a oler, que decís, bueno, acá hay como un intento de sacarnos del espacio. De los lugares donde estamos excavando, de los lugares donde hay información. Pobre, dispersa, bueno, indirecta, todo lo que tú quieras, pero reunida, información donde poder ir, bueno, este es un lugar donde puede haber excavación, donde se puede hacer la excavación porque estamos buscando. Si alguien viene y te dice, no, no, ahí no busques, buscan este otro lado. Y este otro lado, no, porque yo te lo digo, porque es así, ahí no hay nada, salgan de ahí. Entonces, esas cosas y ese otro lugar tampoco te lo afirma con toda la veracidad, porque cuando vas y te decís, bueno, a ver, muéstreme, empiezan a, bueno, no, no era acá, bueno, tal vez era hasta acá. Y entonces, no es esta información, no es, y es esta otra, sí es muy precisa porque yo lo vi y lo enterré, lo que fuere. O sea, es un intento de sacarte del espacio. Y la decisión, ¿cómo se toma? Me imagino que igual no es igual en cada caso, pero... Y que para decidir excavar en un lugar o seguir una línea de investigación, toman en cuenta varias fuentes que confirmen que ese es un lugar donde se podría buscar. Exactamente. ¿Y hoy están habiendo investigaciones en lugares que no sabemos y que no han trascendido? No, por ahora no. ¿Dónde están ahora trabajando? Ahora estamos trabajando en el 14, en el SMA, y estamos desarrollando una línea de actuación ya para concretar la Chacra de Pando. Y allí se está trabajando en la búsqueda de los restos de Arpino Vega. De Arpino, exactamente. ¿Tiene algún indicio nuevo, específico, o un lugar distinto? Alguna información más se ha podido recabar, entonces estamos yendo por eso. Y que además, en el momento que se encontró Arpino, quedaron espacios sin completar. Perdón, que se encontró Aguahesner. En 2005, sí. Sí, quedaron espacios sin completar. Y bueno, de la misma manera como se ha venido trabajando y se encontró a Blair haciendo ya toda la excavación de todo el terreno, bueno, esa es la tónica de trabajo que se está desarrollando desde ese tiempo para adelante. Tanto en el 14, ahora se ha vuelto al 14, por ejemplo, a la zona donde se dijo que estaba María Claudia. Y ahí se excavaron, se hicieron algunas fosas, no se las encontró, ¿se acuerdan que cuando se dijo que estaba María Claudia, se dio un lugar muy preciso en este espacio? Bueno, fue terrible porque no estaba, nunca había sido movida la tierra. Se hicieron otras excavaciones en la zona, pero no exhaustivamente y ahora se va a eso. Bueno, se está trabajando en esa zona ahora. Me quedé pensando en el punto anterior. ¿Usted no creo, por lo menos no está convencida de que efectivamente la operación zanahoria haya existido como tal? Yo no lo descarto ni lo afirmo. Nosotros no, eso es otra cuestión. Nosotros buscamos los detenidos desaparecidos. Y los detenidos, la ley dice el hallazgo de sus restos o la información de las circunstancias de su desaparición. Pero no hay una falsa oposición entre creer que existió en base a algunas pruebas que se han recolectado a pensar que hay que parar la búsqueda de los detenidos desaparecidos porque en realidad podría, y de hecho ha ocurrido, se han encontrado, podría ser cierta la hipótesis de la operación zanahoria y aún así que haya este acuerdo. Es que pueden ser las dos cosas ciertas. A ver, se dijo que existió, partamos de la Comisión para la Paz que dijo que todos los restos habían sido exhumados, se habían incinerado, se habían tirado al río, etcétera, etcétera. Luego hubieron hallazgos. Entonces se dijo, bueno, no, estos restos, bueno, quedaron fuera, se olvidaron, etcétera. Bueno, vamos por otros que se hayan olvidado o por lo que fuere, no importa la razón. El hecho es que hubieron restos, entonces busquémoslo. Por ejemplo, en uno de los testimonios de militares en una de las causas judiciales, un militar informa que en esto sostiene esto de la exhumación de los cadáveres, etcétera, menos el cuerpo de María Claudia. Entonces lo tenemos que buscar. Eso lo dice Silveira, creo. No, no, lo dice creo que Díaz, cuando habla sobre el informe que le presentó al presidente Vázquez. Entonces, no son contradictorias, porque pueden haber existido, puede haber existido y puede haber igual restos. Entonces, no me frena la búsqueda. E incluso, si la operación, si hay evidencia de la operación sanatoria, también es una explicación hacia las familias. Bueno, esto ocurrió, acá se desenterró, pasó tal y tal cosa, etcétera, etcétera. Y aparte, un colofón de la operación sanatoria puede ser que hayan sido enterrados en otro lugar. Claro. También, pero ahí es otro lugar. No tenemos información, salvo esta que plantea López Más. Bueno, justamente es lo que plantea López Más. No hay otra información. O sea, porque en general es, bueno, las cenizas esparcidas en la... Ahora, lo que me llama la atención y creo que por eso Nico insiste, es que siendo López Más una persona que estuvo atrás de este tema tanto tiempo y lo ha estudiado y es un científico y se ha dedicado, que dice, bueno, acá es donde hay que hacer la excavación y que no se haga. Bueno, esa información nos la trajo López Más recientemente y yo en realidad trabajo, trabajamos con un equipo de antropólogos que, bueno, es decirlo, viene de aquella época, ¿no? La mayoría viene de aquella época, son personas también muy formadas y también hay muchos que son docentes. Yo no le quito mérito a López Más, al cual conozco y aprecio, pero también trabajo con un equipo que es un equipo profesional. ¿Y ese equipo no está, no considera que es necesario buscar allí por ahora? Bueno, es algo con lo cual podemos dialogar, claro, exactamente. Pero, perdón, porque hay algo que no entiendo. Si el equipo, hay parte del equipo que es el mismo y López Más llega con la información recientemente a la institución... Es que no la había dado antes. ¿Pero el equipo no la tenía? A mí me la dio él, pero yo no sé si la tenía el equipo, yo no la tenía. Porque lo que él le había dicho aquí, lo ha dicho en otras oportunidades, es que ya estaba todo dispuesto para hacer esa excavación allí, y había hasta autorizaciones judiciales para hacerlo. No me consta. ¿Cuánto tiempo puede llevar el trabajo que se va a hacer a partir de hoy en el edificio de Correo? Poco tiempo, porque es un espacio acotado, alrededor de unos 10 días hábiles, más o menos. Y usted señalaba hace un rato que una vez que se encuentran los restos socios que se manejan, se van a mostrar por parte del equipo de Antropólogos, la ciudadanía, la prensa, y después, ¿cómo sigue el proceso? Bueno, hay que ver qué tipo de restos estamos hablando, ¿no? Porque primero tenemos que definir si son restos humanos. Y de ahí para adelante, definido que son restos humanos, empezar a hacer los estudios de determinar características de los restos. Ustedes saben que primero se determina si son de hombre o de mujer, un poco por los tamaños de los huesos, y luego hacer todos los estudios científicos para poder definir, sacar ADN y poder cotejar con los ADNs de otros que existen en el banco genético. Puede no dar resultado. Claro, pero no hay ningún otro indicio ni información de ninguna otra fuente que hable de si hay restos, a quién pueden pertenecer, ni mucho menos. No, en general, además eso no nos pasa tampoco. Nosotros buscamos, no estamos buscando, en el caso de Arpino, sí porque es ese caso específico, pero si no, después estamos buscando, buscando a los detenidos desaparecidos que fueron desaparecidos en Uruguay, lo cual no quita que si llegamos a encontrar los que desaparecieron en Argentina y que fueron trasladados y que todavía no podemos verificar esa hipótesis, también me venía, o sea, son todos desaparecidos. Entonces, en ese sentido, no estamos buscando uno en específico. Hablando de los traslados de Argentina, justamente, la Fiscalía hizo un allanamiento en la Fuerza Aérea y secuestró, tomó libros de vuelos, los está analizando la institución, ¿no? Sí. ¿Han encontrado información valiosa ahí que permita...? Hemos encontrado información que nos ha permitido iniciar líneas de investigación para buscar más elementos. O sea, son libros que indican algunos datos que nos permiten verificar la existencia de vuelos, porque en definitiva está detallado hacia dónde fueron, el detalle es con códigos, ¿no? Es los códigos aeronáuticos que son universales. Entonces, ahí se identifican los lugares de destino, también el tiempo que ocurrió el vuelo y los pilotos, ¿no? La tripulación que ocurría. En realidad, la razón del vuelo no está necesariamente especificada y además puede ser enmascarada, por decirlo de alguna manera, no necesariamente fuera a decir lo que realmente ocurría. Algunos vuelos son significativos y, bueno, y se está trabajando en eso. Y aclarar, además, que no son todos los libros de vuelo, son de algunos grupos de trabajo, no de todos. Eso es lo que le quería preguntar. Yo, por ejemplo, he hecho un periodo de acceso a la información pública con los libros de vuelo de los grupos de transporte de la Fuerza Aérea. En aquel momento lo que se dijo era, se perdieron. Sí, no. ¿Ustedes los encontraron? Bueno, nosotros tenemos algunos, es lo que decía. Hay otros que faltan. Tenemos años 77, 78. Nos falta 76, por ejemplo, que ahí también hablaba de los vuelos, que sí que estaban comprobados. Por eso, pero hablo de algunos grupos, ¿no? De la Fuerza Aérea. En una declaración judicial, un militar dijo, cuando se le preguntó por los libros de vuelo, dijo, los libros de vuelo deben estar en el Museo Aeronáutico. Sé que ahí hubo un incendio, dice, pero no sé qué pasó. Y bueno, eso, más otra información que nosotros recibimos, nos llevó a pedirle allanamiento y los encontramos. O sea, que en realidad la información no era errada, no estaba diciendo que no estaban. Y tampoco estaba diciendo, esos libros se quemaron. Dijeron, él dijo, sé que hubo un incendio, no sé qué pasó con eso. Pero hay informaciones que dicen que otros que estaban en el Museo Aeronáutico los sacaron para otro lado y son los que se perdieron. Bueno, en realidad, de hecho, nosotros encontramos algunos, no todos. ¿Y esos permiten acceder a la identidad de los pilotos, por ejemplo, para poder interrogarlos? ¿Interrogarlos? Sí, claro. Sí, sí. ¿Y se está haciendo? Bueno, algunos sí, otros son personas que ya han sido interrogadas en sede judicial. En realidad, nosotros vamos un poco más y ahí nosotros ya sabemos qué es lo que han dicho al respecto. Entonces, nosotros estamos buscando en realidad otras personas que puedan dar, aportar información y que no tengan tanto compromiso con las misiones desarrolladas. A ver, nosotros lo que buscamos y siempre recalcamos es que nos digan lugares de búsqueda. Excluir la cuestión de la responsabilidad o no en las acciones porque no es nuestra competencia. Y eso también puede frenar la información. En realidad, nosotros vamos por esa situación y el resto lo tiene que resolver la justicia, bueno, y en eso está. Pero, entonces, hemos sabido y, bueno, lamentablemente es lo que decía al inicio, en la medida de que no nos dan información quienes estuvieron directamente involucrados en esto, buscar la información por otros estamentos militares que, bueno, que hayan conocido irregularidades, situaciones que hayan visto, situaciones que puedan ayudarnos a la búsqueda. En el último informe que presentaron, relevando el trabajo del último año vinculado a este tema, uno de los puntos que recalcaban era reclamar mayor proactividad de parte del Estado justamente en el manejo y en el acceso a los archivos. ¿Cuáles son los puntos más sensibles ahí? Claro, ahí nosotros, a ver, se han encontrado archivos, los archivos Berruti, bueno, el archivo de la Armada, a la cual se pudo acceder, este último del grupo de artillería 5, que en realidad era un archivo pequeño, bueno, el de archivo Castiglioni. El punto es que esos archivos no se han encontrado a partir de una búsqueda proactiva del Estado, y eso es lo que nosotros señalamos. Las Fuerzas Armadas, igual que los demás organismos del Estado, documentan sus acciones, obviamente porque es una función pública, lo que se desarrolla, se documenta, etcétera. No pretendemos ni tenemos la esperanza de que esté documentado dónde fue que enterraron los detenidos desaparecidos, pero las operaciones que llevaron a la detención y luego que derivó en la desaparición de estas personas, sí nos podría arrojar un poco de luz. Entonces, los archivos operacionales de la OCOA, por ejemplo, serían unos archivos interesantes para poder analizar, pero no sabemos dónde están. Y nosotros creemos que existen, o sea, no es una creencia ingenua, sino en el sentido de que hay información de que dice que esos archivos existen. A mí personalmente, como juez, me dijeron si esos archivos existen. Lo que pasa es que no sabemos dónde están, entonces lo que tenemos que hacer es buscarlos. Y no es que estén en algo imposible, deben estar, por lo menos empecemos a buscar dónde son los organismos militares. Porque además ellos, los que se han hallado, se han hallado en esos lugares. Eso no se está haciendo. Y no se está haciendo, lamentablemente. Solo tendría que ordenar el Ministerio de Defensa, ¿cómo sería? Y bueno, nosotros hemos sugerido que, bueno, obviamente, la dirección es el Ministerio de Defensa, pero que pudiera existir un equipo independiente, técnico, que haga una búsqueda sistemática, etc. Que trabaje directamente con la institución, con ustedes. Y bueno, sería ideal, porque la institución, por un lado, por el interés, por el cometido que tiene de la búsqueda de tener desaparecidos, y por otro lado, porque también se le asigna como repositorio de archivos. Sobre ese punto del archivo Castiglioni, el periodista Álvaro Alfonso hizo un pedido para acceder y le fue negado. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Eso no sé, lo vi en prensa, pero en realidad no sé cuál es la razón de la negativa, porque en realidad yo no voy a quebrar la lanza porque fui jueza, así que en general las expresiones de los jueces van fundadas. O sea, la negativa debe haber tenido alguna razón, la desconozco. Y de última puede hacerse un acceso a la información, por la ley de acceso a la información. Es que fue lo que hizo y le fue negado, digamos. Bueno, no sé, la verdad que no sé por qué, no tengo idea. Brevemente antes de cerrar. Habría que saber mejor cuál fue la... ¿Y su visión es que los periodistas deberíamos tener acceso a esos archivos o no? Y además, a ver, lo ideal es que los archivos todos sean de amplio acceso, nosotros bregamos por eso y en realidad estamos desarrollando un convenio con la universidad para el trabajo de los archivos que ha reunido la institución en esta temática para trabajar con la universidad y que sean de un amplio acceso, porque en definitiva es algo que nos compete a todos, nos importa a todos, queremos todos saber qué es lo que hay ahí. Eso sería realmente lo ideal. Pero bueno, vuelvo a decir, desconozco cuáles fueron los fundamentos. Brevemente antes de cerrar. Usted el año pasado cuestionó duramente el proyecto de Cabildo Abierto de la prisión domiciliaria para mayores de 65, dijo que era grave, que estaba claramente perfilado para liberar a prisos por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo evalúa lo que ha ocurrido en los últimos tiempos? Porque este tema sigue en discusión y de hecho el Presidente de la República recibió a familiares de presos en Domingo Arena. ¿Cómo está viendo usted la discusión sobre la situación de esos presos actualmente? En realidad la situación de los presos en sí es la situación de presos. Digo, yo qué sé, esto de las prisiones domiciliarias, la discusión sobre liberarlos o no, sobre los beneficios, sí. Esa es otra discusión. Lo que nos preocupa un poco más es cómo se ha dado una difusión de que están presos sin pruebas o que están en una forma muy irregular y es preocupante porque quienes... Presos políticos le llaman. Claro, en realidad a mí me preocupa porque yo fui parte de causas de esas, todas causas, todas las vías y las otras que siguieron y las que están en trámite, todas van a segunda y a casación. O sea, no son causas que no estén analizadas por otros tribunales o por otros jueces. Las pruebas que se han trabajado y se ha trabajado y mucho, de hecho había una exigencia superior de prueba, de testimonios, de víctimas obviamente, de testigos que también eran víctimas, de militares, prueba documental. O sea, todas las causas, cualquiera que ya se vea, si uno las busca y las mira, son expedientes muy voluminosos con mucha documentación y con mucha prueba. Con personas que han sido imputadas y luego condenadas, que han tenido su defensa, que han presentado recursos para que se revea cada una de las situaciones en las cuales se están cuestionando y que se han analizado. Deberíamos decir entonces que la justicia no es válida para estas causas, pero esos mismos jueces luego también resuelven los casos penales comunes. O sea, es como que para algunas cosas son válidas y otras no. Hay como una cosa que a uno le llama la atención. A mí me preocupa que se haga ese cuestionamiento porque en definitiva es no conocer cómo se ha trabajado cada una de esas causas y cuántas pruebas hay en eso para llegar a esa decisión que ha sido revisada, como digo, por tribunales y por Suprema Corte. Y que se ponga en duda además la decisión judicial. Exacto, digo, porque en definitiva para poder decir que están presos sin pruebas, primero debería mirarse el expediente y analizarse. Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Que pase bien. Amigos, actualizamos a esta hora los datos.